Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Se ha engrandecido el nombre de nuestro Señor y Dios en este día. Hoy es un día muy especial para nosotros. Estamos dándole un culto de jubileo al Señor, y Dios ha permitido que tú estés ahí en contacto con nosotros, para que tú también te unas a la adoración, y que también tú puedas recibir el fuego de la aprobación, y Dios te bendiga hoy como lo está haciendo con nosotros en esta ocasión, y como lo va a hacer a continuación por medio de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a leer, amados, en Jueces, capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Le voy allá en la pantalla. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y Amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice su salir de Egipto, y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Dejémoslo ahí. Hoy voy a hablar del espíritu de los Madianitas. Ustedes pudieron ver el contexto. Primeramente voy a hablar de lo que la Biblia revela acerca de Madian. El perfil de esa nación enemiga de Israel. Primeramente la Biblia revela, no lo vamos a leer, en Génesis 25. Del 1 al 6, habla de que Madian era hijo de Abraham. Cuando se casó con Setúra, la segunda esposa después de Sara. Así que Madian era hijo de Abraham. Y eso es muy importante en lo que vamos a decir, porque era un pariente cercano. Diga pariente cercano. Era un hermano, en un sentido para Israel, un pariente cercano. Ojalá que Dios nos haga recordar en la aplicación. Cuán cerca está de nosotros el espíritu de Madian. Tan cerca que es un hermano. Tan cerca que comparte con nosotros el mismo padre. Quizás no la misma madre, pero el mismo padre. Es un pariente cercano. Por eso es muy peligroso. Ese espíritu de Madian. Madian, escuchen, la palabra Madian significa en hebreo, oigan bien, contienda, pleito, rencilla, discordia. Óiganlo bien. Repito. La palabra hebrea, Madian, significa. Díganlo conmigo. Contienda, pleito, rencilla y discordia. Qué tremendo nombre le pusieron a ese caballero. Y ese espíritu se manifestó. Eran guerreros belicosos. Yo tengo en mis notas que ese nombre representa que era un enemigo hostil. Guerrero constante. Constituía una amenaza permanente, en este caso, para la nación hebrea. Y aplicándolo a nosotros, el espíritu de Madian, que es un espíritu cercano. Un pariente cercano. Sin embargo, nos odia, nos aborrece. Y es un enemigo constante, permanente, un rival. Los Madianitas se conocen y se distinguen en la narración bíblica, no solamente como guerreros o enemigos belicosos, sino también como comerciantes. Recuerdan ustedes, en Génesis 37, 28 y 36, habla que José fue vendido a los Madianitas. Hay otras alusiones en la Biblia acerca de ello. Se distinguían por el comercio, junto con Ismael, Ismaelitas. Eso también tiene un significado espiritual, porque la Biblia, cuando habla de la caída de Lucifer, habla de las contrataciones de Satanás. O sea, entendemos que Lucifer, cuando persuadió a la tercera parte de los Ángeles del Cielo, hizo sus negocios. Porque el profeta, cuando habla a Lucifer, habla a Tiro y a Sidón, que eran dos pueblos, especialmente a Tiro, a Tiro. Que eran pueblos comerciantes, los fenicios, que se distinguían por eso. Y cuando aplica, porque está hablando de ellos, pero habla entonces de Lucifer. De tal manera que es imposible que se aplique lo que dice a ningún pueblo, de ninguna persona que no sea a Lucifer. Por eso hemos interpretado así. Y entonces, van a ver en la aplicación que este perfil se aplica muy bien en el sentido espiritual, al espíritu de Madian en nuestras vidas. Diga conmigo, es un pariente cercano, es hostil, enemigo y es un comerciante. Sabe persuadirnos por medio de contrataciones. Aquí en lo que hemos leído, yo voy a decir con lo que ustedes ya leyeron allí. Hablo de la diabólica estrategia de Madian, en este contexto, contra la nación de Israel. La estrategia consistía en destruir sus provisiones. Diga destruir sus provisiones. Sus cosechas, así dice la Biblia, sus cosechas. El fruto de la tierra, estoy diciendo literalmente lo que dice, solamente que lo estoy resumiendo. Y dice el versículo 4. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asmos. Así, cuando habla de cosechas, está hablando de todo lo que es vegetal. Cuando habla de ovejas, está hablando de la leche y de la lana. Cuando habla de bueyes, está diciendo que no podían arar. Destruían los bueyes para que no hubiera labranza. Y también a los asnos, porque los asnos eran los que cargaban todas las cosas para facilitar la siembra y la cosecha. Era una estrategia diabólica para privar de provisión a la nación de Dios. Dice que cuando Israel sembraba, ellos atacaban. Venían a la tierra de Israel, y usa la palabra en el versículo 5, y devastaban. ¿Qué hacían? Devastaban. Y la palabra hebrea que se usa para devastar el verbo, significa en una raíz primaria de caer, pero se traduce arruinar. Diríamos que arruinaban todo. Se traduce dañar. Se traduce demoler. Se traduce destrozar. Se traduce destruir. Se traduce devastar. Una palabra muy fuerte. Arruinaban, destruían, y todo eso. Era terrible. Y escuchen. Voy a repetir. Esa palabra devastar significa arruinar, demoler, dañar, destrozar, destruir y devastar. Ahora, la figura es la devastación que produce una plaga de langostas. Ahí dice que ellos eran como langostas. Por la enorme cantidad y la manera rápida y destructora que trabajan las langostas. Habla de lo innumerable y devastador que eran los ataques de ellos a la nación. Venían con camillos y todo. Y cuando Israel ya iba a cosechar, venían los animales y pasaban por... Y destruían todo lo que se había sembrado ya antes de la cosecha. Era terrible. Yo quiero que ustedes vean lo que dice el profeta Joel, que habla de un tiempo de hambre. Y habla... Voy a poner que lean a Joel 1.4. Y después volvemos al pasaje. Vamos a leer a Joel 1.4. Y después volvemos al texto. Solamente para que ustedes vean algo acá. Dice... Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. La langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahí habla de cuatro tipos de langostas. Entonces, Asunto, cuatro tipos de langostas. Y escuchen. Quiere decir, yo tengo aquí... Saqué esta información. De este versículo. Se mencionan cuatro variedades de langostas. De un total de ochenta que hay. Literalmente, cuando esos vocablos que dice ahí. Literalmente, significan... Trasquilador. Trasquilador. Invasor. Despojador. Despojador. Devorador. Eso es lo que significan esas palabras en hebreo. Trasquilador. Invasor. Despojador. Despojador. Devorador. Los enjambres de langostas. Están formados generalmente por millones. Hasta miles de millones de estas. Cada enjambres de langostas. Cada enjambres posterior de langostas. Se come todo lo que quedó de la invasión anterior. Lo cual hace que la devastación sea total. En otras palabras. Cuando venía... Como dice ahí. Cuando venía la oruga. Un tipo de langosta. Se llevaba a una parte. Después venía el saltón. Y se llevaba a otra parte. Después venía el revoltón. Y se llevaba a otra parte. Así que cada vez que pasaban. Trasquilaban. Devastaban. Y acababan con todo. Lo han visto ustedes. En documentales. Cuando pasan. Y vienen así. Son millones y millones. Y al instante así. En minutos. En horas. Acaban con todo. Vamos otra vez al versículo. De jueces. Porque subían ellos. Y sus ganados. Y venían con sus tiendas. O sea. Hablando de los malecitas. En grande multitud. Como langostas. Ellos y sus camellos. Eran innumerables. Así venían a la tierra. Para devastarla. Ese es el espíritu. De Madian. Cruel. Destructivo. Devorador. Versículo 6. Miren cuál. Resultado. Habían dos resultados aquí. Vamos a hablar. De los resultados. De la estrategia. Vamos a leer. Versículo 2. 6.2. Dice. Y la mano de Madian. Prevaleció. Contra Israel. ¿Qué pasó? Diga. Prevaleció. Contra Israel. Miren amados. Yo me he puesto a meditar. En esta estrategia. Si todos los que van a la guerra. Usaran la estrategia. De los marianitas. El arte de la guerra. Sería cruel. Era costumbre de. Sitiar. Las ciudades. Para esperar que se acabaran. Las provisiones. La estrategia era. Que se acabaran las provisiones. En los sitios. Por ejemplo. Cuando Nabucodonosor rodeó. A Judá. Jerusalén. Dice. Jeremías. Que. Cuando se acabó el alimento. Los padres. Se comieron. Literalmente. A sus hijos. Se volvieron caníbales. ¿Sabes lo que es un padre. Una madre. Comerse a un hijo. Guau. Y en lamentaciones. Él habla de eso. Y se lamenta. Diciendo. Guau. Terrible. Pasó en el año 70. De nuestra era. Después de Cristo. Cuando Tito Vespasiano. Rodeó a Jerusalén. Y los judíos resistieron. Y él no quería destruir. Pero como ellos se resistieron. Quemó todo. Ahí también. Los hebreos. Se comieron a sus hijos. Eso indica. Lo que es. Un hambre desesperada. Entonces. Como no van. No van a prevalecer. Si nos privan. Del alimento. Sin alimento. Nadie vive. Es como el agua. Sin agua. Sin comida. Nadie vive. Entonces. La estrategia. Era prevalecer. Ellos dominaban a Israel. Ya los dominaban a Israel. Pero para mantener el yugo. Que Israel. No se levantara. Entonces. Esperaban. Que ellos se esmeraran. En preparar la tierra. Y todo listo. Y cuando yo vean. Que ya iban a cosechar. Venían con todos los camellos. Tiendas y todo. Y arrasaban. Y devastaban todo. Entonces. Israel. No. Sin comida. Oigan. Sin alimento. No tenía fuerza. No tenía fuerza. Entonces. Le caía un tremendo miedo. Temor. Más adelante. Vemos a Gedeón. Lleno de miedo. Porque. Usted dice. Que van a comer mis hijos. Que vamos a comer mañana. Así que no solamente. Nos dominan. Nos quieren mantener. Dominados. Y quieren prevalecer. Contra nosotros. Privándonos. De la vida. Porque el alimento. Representa la vida. Y de esa manera. Ellos decían. Nosotros no tenemos que pelear. Contra Israel. Simplemente. Destruyamos. Toda provisión. Israel siempre nos va a servir. Oigan la estrategia. No hay que pelear. Un pueblo hambriento. Desesperado. Angustiado. Y medroso. O sea. Lleno de miedo. De temor. No tiene fuerza para pelear. Y tiene un miedo de levantarse. Yo quiero que ustedes vayan mirando. Ese espíritu. Para cuando vayamos a la aplicación espiritual. Usted lo capte el mensaje. Entonces. Resultado. Madian. Prevalecía. Contra Israel. El que destruye el alimento. Prevalece. El que destruye la provisión. Prevalece. Dígalo. Dígalo conmigo. El que destruye el alimento. Prevalece. El que destruye. La provisión. Prevalece. Esa era la estrategia. Ahora. Otro resultado. Versículo 6. Dice. De este modo. ¿Qué pasaba? Empobrecía a Israel. ¿Cómo? En gran manera. Por causa de Madian. De tal manera. Que los hijos de Israel. Clamaron a Jehová. Diga. Empobrecía. Sin alimento. Sin alimento. No se puede pelear. Mucho menos prevalecer. Sin alimento. Nos empobrecemos. Israel se empobrecía. En gran manera. Diga. Israel se empobrecía. En gran manera. Y Madian. El espíritu de Madian. Prevalecía. Estrategia diabólica. Destruir el alimento. Yo tengo aquí mis notas. La estrategia de Madian. No solamente era efectiva. Sino cruel. Muy cruel. No había piedad. Sin alimento. No se puede vivir. No poseer. O contar con alimento. Turba. Atemoriza. Debilita. Desconcentra. Nadie puede pelear con hambre. Nadie puede pelear con hambre. Eran despiadados. Imaginémonos los padres. Viendo. Viendo. Que no había comida para sus hijos. Terrible. Hay padres que dicen. Que yo me muera de hambre. Está bien. Pero que ver a mis niños. Llorando. Wow. Yo una vez. Vi un documental. De lo que era hambre. La verdadera hambre. Y están mostrando el hambre. Un hambre. Una hambruna que había. En cierto lugar. En ese tiempo. En África. Y están mostrando lo que era hambre. Una familia. Allí. Tenían unos cuantos hijos. Y no había nada para comer. Por días. Y los niños. Oigan bien. Se dormían del hambre. Porque no había nada que comer. Y cuando venían llorando. Mami. Mami. Dame alimento. No mami. Dame algo. ¿Saben lo que hacían las madres? Tomaban piedras. Y la hervían. Y le daban una sopa de piedras. Para que al tomarlo. Crean que ellos estaban comiendo algo. Eso es hambre. Sopa de piedras. Y a veces nosotros botamos comida. Como nada. Yo. Mira. A veces yo me he comido la comida. En mi casa. Sin desearla. Así. Por no botarla. Mi esposa sabe que yo me. Me da algo como tal comida. Cuando yo veo. Y yo nunca pasé hambre. Pero cuando usted ve el hambre que hay en el mundo. Miren. Con lo que los restaurantes. De Estados Unidos. Y la gente bota. Se puede alimentar. El mundo entero. Así dicen las estadísticas. Nadie sabe lo que es alimento. Hasta que no lo pierde. Cuando yo veo los hidrantes. Abiertos. En verano. Tres agua. Botándose. Piensa en los países que no llueve. A veces en California. Dios mío. Y para mí. La culpa la tienen los bomberos. Y la policía. Deberían de cerrar eso. Aunque haya. Aunque haya agua de más. En Nueva York. Pero no hay agua para botarla. Pues no saben eso. El día que hay una. Que hay una hambruna. O una sequía. Entonces van a saber. Lo precioso. Que es cuando el cielo se abre. Para que haya lluvia temprana y tardía. Y haya alimento. Denle un aplauso al Señor. Amén. Yo tengo en mis notas. Es fácil. Dominar a un adversario. Si lo privo de alimento. El hambre. Produce. Angustia. Desesperante. ¿Han visto ustedes a veces. Que personas secuestradas. O presos. Hacen huelgas de hambre. Y cuando alguien. Un preso. Hace huelga de hambre. Las autoridades. Inmediatamente. Tratan de buscar la manera. De hacerlo comer. Porque. ¿Han visto eso constantemente? La huelga de hambre. Y se preocupan. Las autoridades. No es que están preocupados. Por los presos. Sino por la opinión pública. Porque todo el mundo. Ve como una crueldad. Que alguien. Alguien no tenga comida. O que no quiera comer. O que para protestar. Se prive del alimento. Pero el espíritu de Madian. No tiene misericordia. Es hostil. Discordia y rencilla. Eso es lo que significa Madian. Es un pariente cercano de nosotros. Esto revela lo peligroso y cruel. Que es el espíritu de Madian. Pregunto. ¿Quién no cede y se rinde. Cuando le destruyen los suministros. De alimentos. Ahora apliquemos. Espiritualmente. Esto es el aspecto natural. Pero mi mensaje es espiritual. Yo quiero que busquemos. En la Biblia. En Hebreos. Capítulo 5. Los versículos. Del 11 al 14. A ver. A ver. Lo que significa el alimento. Espiritual. En la Biblia. Hebreos. Capítulo 5. Del 11 al 14. Dice el apóstol. El escritor. Acerca de esto. Tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuantos habéis. Hecho tardos para oír. Porque debiendo ser. Ya maestros. Después. De tanto tiempo. Tenéis necesidad. De que se os vuelva. A enseñar. Cuáles son los primeros rudimentos. ¿De qué cosa? De las palabras. De Dios. Hablando ahí. De las palabras. De Dios. Y de la enseñanza. Y habéis llegado. A ser tales. Es que tenéis necesidad. De leche. Y no de alimento sólido. Todo aquel que participa. De la leche. Es inexperto. ¿En qué cosa? En la palabra de justicia. Porque es niño. Entonces. El alimento. Es la palabra de Dios. ¿Qué es el alimento? La palabra de Dios. Pero el alimento sólido. Es para los que han alcanzado madurez. Para aquellos. Que por el uso. Tienen los sentidos ejercitados. En el discernimiento. Del bien y del mal. Que es lo que produce. La palabra. Sigamos. En el 6.1. Si no. Si terminó ahí. Van a ver lo que dice aquí. Dice por tanto. Dejando ya los rudimentos. De la doctrina. Doctrina es enseñanza. Que es la palabra. De Cristo. Vamos adelante. A la perfección. No echando otra vez. Fundamento. Dice aquí. Otra vez. El fundamento. Del arrepentimiento. De obras muertas. De la fe en Dios. Y de la doctrina. Diga enseñanza. De bautismo. Y de imposición de manos. Y de la resurrección. De los muertos. Y del juicio. Eterno. El apóstol está hablando ahí. De que. El alimento. Es una representación. De la palabra de Dios. Amén. Dos cosas. Alimento sólido. Y la ley. Ambas cosas. Representan. La palabra de Dios. Recuerda lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2. Dice. Dejando la hipocresía. El engaño. Etcétera. Desead. Como niños. Recién nacidos. La ley espiritual. Sin engaño. Para que. Por medio de ella. Crezcáis en salvación. Eso es lo que significa. También Pablo. También. También. Tanto Pablo. Pablo le dice. En primera de Corintios 3. A los Corintios. Yo no puedo llamarles. A ustedes espirituales. Sino niños en Cristo. Y habla de que. Por eso. Igual que en hebreos. No puedo darles cosas sólidas. Son niños. Necesitan leche. Muy bien. Ahora. Voy a decir un texto. Que es contundente. Esto para que. Solamente usar algunos textos. Vamos a leer. A proyectar allí. Amos. Capítulo 8. Del 11 al. 11 al 14. Amos. Capítulo 8. Los versos. Del 11 al 14. Presten mucha atención acá. Porque Amos. Profetiza un tiempo de hambre. Pero miren. Cuál es el hambre. Atención. Atención. He aquí vienen días. Dice Jehová el Señor. En los cuales. Enviaré hambre a la tierra. Escuchen. No hambre de pan. Ni sed de agua. Sino de oír la palabra de Dios. Dios anuncia. Que viene un tiempo. Donde va a haber hambre en la tierra. Pero no hambre de comida. De pan. Sino. De oír la palabra de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Atención. Irán errantes. De mar a mar. Desde el norte. Hasta el oriente. Discurrirán. Buscando la palabra de Jehová. Y no la hallarán. Apárese ahí. ¿Han visto a alguien buscando alimento? ¿Han visto a un padre de familia sin trabajo? Que sale bien temprano por la mañana. ¿Han visto eso? En mi casa nunca faltó nada. Pero hubo tiempo. Que mi papá se convirtió en un aventurero. Para alimentar nueve bocas. Y un día yo vi a mi papá. Que decía que no podía dormir. Yo era un niño pequeñito. No sé. Cinco años. Seis. No recuerdo. Y yo digo. Papi. ¿Por qué tú no puedes dormir? Yo duermo. Yo no sé. ¿Por qué tú no puedes dormir? Si yo duermo. Y mi papá se atrevió. A decirme. ¿Por qué no dormía? Me dijo. Mira hijo. Te voy a decir. ¿Por qué yo no duermo? Porque hay ocasiones aquí. Donde no hay desayuno. Por la mañana. Y yo tengo que acostarme. Y ustedes tienen que ir desayunados. A la escuela. A los ocho. Yo sé si eran ocho o nueve. En ese tiempo. Todos tienen que ir desayunados. Y no hay nada. Y yo veo que mi papá salía. A la vez a las cinco de la mañana. Y nunca faltó el desayuno. Ni ninguna de las tres. Porque Dios es fiel. Pero escuchen. Yo no sabía. Ni por qué mi papá no dormía. Ni tampoco sabía. Porque había alimento. Yo no tenía entendimiento. Ojalá que tengamos entendimiento. Porque hay alimento en la iglesia. Y lo que sucede cuando falta. Un pueblo entendido. Sabe lo que representa. La palabra de Dios. La adoración. El sacerdocio. Y todo lo que nos alimenta. Una vez. Y muchas veces. Les he dicho. Que para mí. El episodio más triste. De toda la Biblia. Se encuentra. En primera vez. Samuel 3. Que dice. La palabra de Dios. Escaciaba. En aquellos días. Y no había visión. Con frecuencia. Escaciaba. La palabra. Aquí dice. Aquí dice. Este es el segundo texto triste. Pero aquí está hablando. De una profecía. Los hombres. Andarán errantes. Buscando el alimento. Para acá. Buscando el alimento. Para allá. ¿Dónde está el pastor Fernández? Para que nos hable. Deseo de oír. La palabra de Dios. ¿Dónde está. El que nos hablaba. O los que nos hablaban. Los maestros. Los ancianos. Los pasores. Que vienen de las naciones. ¿Dónde están? Porque tengo. Hambre y sed. De Dios. Y déjame decirte. Que hay dos. 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 Clases. Dos tipos. De hambre. El hambre. Por causa. De la escasez. Que no hay. Como en este caso. De contexto. Y el hambre. Cuando yo anhelo comer. Yo prefiero la segunda. Porque si yo anhelo comer. Y hay que comer. Bendito sea Dios. Pero si yo quiero comer. Y no hay nada que comer. Es muy triste. Desear comer. Es una señal de vida. Cuando un paciente. Está en el hospital. Y pierde el apetito. Es un síntoma terrible. Y después. Después de tiempo. Recuperan el apetito. Y el médico dice. Hay una buena señal. Ya tiene hambre. Y tú. Hay una buena señal de vida en ti. Hay algunos que. Nunca pierden el apetito. Ojalá que espiritualmente sea así. Jueves. Domingo. Veinticuatro horas de intercesión. Tres fiestas en el año jubileos. Y todo lo que Dios quiera añadir. Habrá alimento en mi casa. Dice el Señor. Amén. Amén. Habrá alimento en mi casa. Dice el Señor. Amén. Wow. Yo espero. Yo no participar de esa hambre. Discurrirán buscando la palabra de Jehová. Y no la hallarán. Va a llegar el día. Que los vecinos van buscándote. No está el vecino que me hablaba. Ay si yo hubiera sabido. Ay yo lo hubiera escuchado. Y usted hubiera. Y usted decía. Ay tanto que insistía el pastor Fernández. Y los pastores con relación al culto. Yo pensaba que era porque querían tener la iglesia llena de gente. Pero ahora yo entiendo. Que Dios puso en ellos. El interés de que coman. De que se alimenten. De que sean sanos. De que sean fuertes. De que sean vigorosos. De que aman al Señor con todo su corazón. Con toda su mente. Que el espíritu de Madian. No los destruya. Ni los arruine. Amén. Wow. Hambre. Esto es lo que voy a decir. Es una repetición. En resumen podemos decir. Que Madian prevalecía como enemigo. Contra el pueblo de Israel. Porque destruía todo lo que Israel sembraba. Y ya destruían las ovejas para que no haya leche. Los bueyes para que no haya labranza. Y los asnos para que no puedan cargar el alimento. Escucha ahora la aplicación. Todo lo que en nuestra vida espiritual destruye nuestra siembra. Los frutos de Dios en nosotros. Nuestra leche espiritual. Nuestra labranza. Y nuestro alimento. Nuestro alimento. Son amalecitas. Óyelo bien. Todo lo que destruye. Tu siembra. Te pasa la vida entera sembrando espiritualmente. Y viene. Y viene Madian y te lo destruye. Los frutos. Como dice ahí. Cuando tú siembras por años. Y tú vas a cosechar. Viene Madian y destruye los frutos. La leche. De las ovejas. Madian destruye. Todo lo que destruye. El alimento espiritual. En tu vida. Es un Madianita. Es el espíritu de Madian. Devastador. Abre los ojos. Que Dios te está hablando. Escuchen. En esta batalla. Yo voy a hablar después de Gedeón. Pero en esta batalla. Que tuvo Gedeón. Con Madian. Madian tenía. Dos. Dos reyes. Que. Eran los que dirigían. La batalla contra Gedeón. Vamos a leer. En jueces. Siete. Veinticuatro. Y veinticinco. A ver como se llamaban estos dos. Estos dos reyes. Tomaron a los dos príncipes. De los Madianitas. Oreb. Y Zeb. ¿Y qué pasó? Y mataron. A Oreb. En la peña. De Oreb. Y a Zeb. Lo mataron. En el lagar de Zeb. Y después. Que siguieron a los Madianitas. Trajeron las cabezas. De Oreb. Y de Zeb. A Gedeón. Al otro lado del Jordán. Párate ahí. El nombre. Ese nombre Zeb. Del primer príncipe. ¿Saben ustedes? Párate. Oreb. Oreb. Significa. Asómbrense. Cuervo. Cuervo. Un ave de rapiña. Que anda volando. Buscando los cuerpos muertos. Han visto. Cuando alguien está cansado. En el desierto. Que así. Ellos perciben. Este se muere pronto. Y te siguen. Te siguen. Una vez. Frente. Un mensaje de eso. Y van los cuervos detrás de ti. Oigan esto. Y escuchen. Que significa el otro. Zeb. Significa lobo. Otro depredador. Esto no es una casualidad. Madian es rencilla. Discordia. Y sus dos príncipes. Un cuervo. Y un lobo. Donde quiera está la revelación. Ahí está la revelación. Para nosotros. No es para decir. Que lindo mensaje. Que revelación. Sino que me quiere enseñar Dios a mí. Porque por algo nos dio este mensaje. Ok. Entonces. Miren ustedes ahora. Algo interesante. Yo quiero que leamos. La parábola del sembrador. En Mateo 13. Comencemos con el versículo 1. Hasta el 8. Y después seguimos. Y vemos la aplicación. Rapidito ahí. Mateo 13. 1 al 8. Estamos estudiando. La palabra. ¿No? Con biblina. En aquel día. Salió Jesús. De la casa. Y se sentó. Junto al mar. Y se le juntó. Mucha gente. Y entrando en la barca. Se sentó. Y toda la gente. Estaba en la playa. Y les habló. Muchas cosas. Por parábolas. Diciendo. Ve aquí. El sembrador. Salió a sembrar. Y mientras sembraba. Parte de la semilla. Cayó junto al camino. Y vinieron. ¿Qué? Las aves. Y la comieron. Diga. Vinieron los cuervos. Y se la comieron. Las aves de rapiña. Las aves del cielo. Vinieron. Y se comieron la semilla. Parte cayó en pedregales. Donde no había mucha tierra. Y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de la tierra. Seguimos. Pero salido el sol. Se quemó. Y porque no tenía raíz. Se secó. Y dice. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron. Y la ahogaron. Muy bien. Eso es hasta el ocho. Leímos hasta el ocho. Ahora. Vamos a leer la interpretación de Jesús. En los versículos. Dieciocho al veinticuatro. Veintitrés. Miren la explicación de Jesús. Dieciocho al veintitrés. Trece. Dieciocho. Oíd pues vosotros. La parábola del sembrador. Oíd. La parábola del sembrador. Cuando alguno. Oye la palabra. Del reino. Y no la entiende. Entiende. Porque Madian. Entorpece. Para que no entienda. Viene el malo. Que ya saben quién es el malo. Y arrebata. Lo que fue sembrado. En su corazón. Este es el que fue sembrado. Junto al camino. Déjalo ahí. No, no se va para allá. No se va para allá. Depacito. Viene el malo. Y arrebata. ¿Qué hacía Madian? Arrebatar. Devastar. Destruir. Las aves son los demonios. Los cuervos. Los oreos. Que andan virándote a ti. Virándote a ti. Virándote a ti. Amén. Este. Le voy a quitar el alimento. Con el entretenimiento. Con la televisión. Shhh. Este. Se pasa. Viendo todo por el internet. ¿Va? Y le está mirando ahí. Mirando todo lo que. Tú tienes sembrado. Para destruírtelo. Esos son los camellos. Que entran a tu sembrado. Hoy. Hay gente que con el iPhone. El día entero. Pero no para llamar. Para edificar. Y todas las noticias. Que entran a la ley. Y todos los videos. Que le mandan a la ley. Y están entretenidos. Y no tienen tiempo. Para la palabra de Dios. No leen ni un texto. De la Biblia. Abren la Biblia. En el Salmo 91. Para espantar. Los malos espíritus. La Biblia. Es una superstición. Para ellos. Y cuando llegan a la iglesia. Y el pastor. El que predica. Lee muchos textos. Se quieren ir. Me molesta la palabra. Ahí están las aves del cielo. Comiéndose. Lo que Dios siembra en ti. Entonces. Tú vienes al culto. Dios te siembra una palabra. Y apenas tú sales por ahí. El diablo sabe. Cómo te va a quitar. El espíritu de Madian. Te cae encima de una vez. A ver cómo yo hago. Para destruirle. Este es lo que pasó. Entonces tú sales por ahí. O llega a tu casa. Y te vienen con un problema. Tú sabes. Lo que pasó. Con fulano. Y perencejo. Y te llenan de preocupación. Y de ansiedad. Y se te olvidó. Lo que Dios te sembró. Yo lo vi en iglesia. Abre los ojos. Madian. Te está devastando. Te está empobreciendo. Te está arruinando. Esto es espiritual. Te está arruinando. Pero la Biblia dice. Retén lo que tienes. Y que nadie arrebate tu corona. El reino de los cielos. Se hace fuerte. Y solamente los valientes. Lo arrebatarán. En otras palabras. Conviértete tú. En el que arrebata. Y no el diablo. Que te arrebate a ti. Sí. Sigamos. El que fue sembrado. En Pedregales. Este es el que oye la palabra. Y al momento. La recibe con voz. Otra palabra. La disfruta. En el momento. De la comida. Pero no tiene raíz. Pero no tiene raíz. Madian se ha encargado. De que no haya raíz. Si no. Que es. Es corta adoración. Pues al venir la aflicción. O la persecución. Por causa de la palabra. Luego que. Tropieza. El diablo está mirando. De muchas maneras. Como Madian. Destruir lo que Dios siembra en ti. Seguimos. Y el que fue sembrado. Entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo. Párate ahí. Lo que es el afán de este siglo. El afán de este siglo. Es el estrés. Por el American Dream. Que se convierte en la pesadilla. Que parece que se vive para eso. Yo no estoy diciendo que tú no sueñas. Sueña todo lo que tú quieras. Puedes tomar teces para dormirte. Duerme todo lo que tú quieras. Pero. Dios quiere que tú estés despierto. Para que Madian. No arrebate. Lo que Dios sembró en ti. Amén. Los afanes de esta vida. El trabajo. Las facturas que hay que pagar. El graduarme. La meta. Y todas las cosas. Que no son malas. El asunto es. Que. Aunque una cosa sea noble. Justa y buena. Si. Te destruye el alimento espiritual. Es un Madianita. Todo lo que te destruye. El alimento de Dios. Es un Madianita. No importa. Que tenga el rostro bonito. Es un Madianita. El afán de este siglo. El estrés. Las luchas diarias. Que te quitan el tiempo. Como decía el pastor el jueves. Tenemos tiempo para todo. Para el fútbol. Para esto. Para aquello. Entonces. Dice. ¿Por qué no me voy a salir a la iglesia? Es que se me. Tengo que llevar las llantas. Que se. Las están gastadas. Y no. No puede. Otro día. No. No. No es que. Es más fácil para mí el domingo. Y siempre que se va a sacrificar algo. Lo que se sacrifica. Es lo de Dios. Y después. Cínicamente decimos. Es que Dios sabe. Es que Dios sabe. Cuánto yo trabajo. Es que Dios sabe. Dios es padre. Dios entiende. Y si viene alguien. Que tiene el mismo espíritu de Madian. Y te toca el violín. Sí. 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 Por eso vengo donde ti. Porque tú sí me entiendes. Estos religiosos. Se pasan ahí. Diciendo y exhortando. Pero tú me entiendes. Tú eres comprensivo. Dale Madian. Toque el violín. Madian. Mira. Ojalá llegue el día. Que tú clames a Dios. Como clamó Israel. Jehová Dios. Líbranos de la mano. De los madianistas. Hoy se necesita ese clamor en la iglesia. Intercesores. Hermano Hugo Graciela. Se necesita el clamor de Dios. Para que Dios libere a la iglesia. De los madianitas. Que destruyen lo que Dios ha sembrado. Años enteros comiendo. Pero quiso José. En Egipto. Guardó. Para el tiempo de hambre. Yo voy a llegar ahí. Todavía no he llegado ahí. Me estoy adelantando. Los afanes de este mundo. Los engaños de las riquezas. Los engaños de las riquezas. Hay que trabajar. Que no trabaja. Que no coma. Esa es la Biblia. Hay que prosperar. Yo creo. Si es posible. Dejar una herencia a los hijos. Si tengo una casa. O algo. Eso es noble. Justo. Bueno. Dios bendice. No hay nada. No hay nada. Tú puedes hacer de todo. Pero nunca. Dale lugar a Madian. Amén. Como en el tiempo de Nehemias. Construyendo con una mano. Y con la espada. Contra Madian. Aplicando. Se puede hacer todo. En este mundo. Sin sacrificar a Dios. Buscar. Primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y las demás cosas. Serán añadidas. Amén. Y Jesús. Lo dijo en el sermón del monte. No se preocupen. Por el día de mañana. Que el día de mañana. Vendrá con su propio mal. El cuerpo vale más. Que el vestido. Y la vida más. Que el alimento. No se preocupen tanto. Busquen a Dios. Porque Dios. El Señor sabe. Cuáles son vuestras necesidades. En otras palabras. No se puede sacrificar. Lo espiritual. Por lo material. Porque lo material. Se va a morir conmigo. Pero lo espiritual. La piedad. Tiene. Recompensa. En este mundo. Y en el siglo venido. Le doy un aplauso al Señor. Ejercítate. En la piedad. Aleluya. Amén. Los afanes de esta vida. Los engaños. De las riquezas. Y dice. Las otras cosas. Los entretenimientos. Oye. Los engaños. La riqueza. Es un engaño. Los engaños. De la riqueza. El pasarla bien. Buenos momentos. Uh. Buenos momentos. Ahora. Vamos a ver. Lo que pasó. Después. Vamos a jueces. Después que el pueblo. Clamo. Capítulo 6. El versículo que sigue. Creo que yo me paré. A ver. Después que. Después del clamor. Miren lo que sigue diciendo. Jueces. Dice. Y vino el ángel de Jehová. Y se sentó debajo. De la encina. Que está. En Ofra. La cual era. De Joás. Había. Cirita. Y su hijo. Gedeón. Estaba sacudiendo. El trigo. En el agar. Para esconderlo. De los madianitas. Dame tu atención. Ja, ja, ja. Ay. Mi amigo. Gedeón. Saben. El agar. Es un lugar. Donde. Se machacaban. Las aceitunas. Pero también. También el vino. Se acuerdan ustedes. Cuando hay fiesta en los lagares. Era porque la vida. Había dado su. Su fruto. Y. Ustedes lo han visto. En películas. Las mujeres. Que se pasan. Machacando. Las uvas. Los lagares. Eran dos prensas juntas. Este Gedeón. Por temor. A que. Los madianitas. Le destruyeran. El trigo. Que hacía él. Él sacudía el trigo. En el lagar. En otras palabras. Él no estaba. En una era. O un campo. Sacudiendo el trigo. Porque lo veían. Los madianitas. Él estaba. En un lugar. Oculto. Donde no lo veían. Los madianitas. Jesús dijo. Y tú. Métete con Dios. Y tu padre. Que te ve en secreto. Te va a recompensar. En público. Amén. En otras palabras. Él estaba. Acuérdense. Que el trigo. Es un tipo. De la palabra de Dios. También. El alimento. Y él estaba. Él estaba. Sacudiendo el trigo. Separándolo de la paja. Recuerdan del mensaje. Que tiene que ver. La paja con el trigo. Que predicamos. Hace un tiempo atrás. Él estaba. Sacudiendo el trigo. Pero está. Lo estaba haciendo. De una manera. Oculta. Con sabiduría. Que no me vea. Mariano. Que solamente me vea Dios. En otras palabras. Mariano. Te ve. Cuando tú estás expuesto. Pero Mariano. Te ve. Cuando tú en secreto. Estás orando. Leyendo la palabra. Y guardando tu trigo. Hermano. Guardando la palabra. De Dios. En otras palabras. Esconde la palabra. De Mariano. Sabiduría. Sabiduría. En otras palabras. Mariano. Devastaba todo. Pero no devastaba. El trigo de Gedeón. Porque no lo veían. Tenía un huerto. En el patio. De su casa. Cobijado. Y no era marihuana. Aquí no pueden llegar. Los camillos. De Mariano. Aquí no pueden devastar. Estoy en lo íntimo. En mi casa. Donde no me ve. Mariano. En el secreto. Con Dios. Sabio. Sabio. Muy sabio. ¿Qué significa. Espiritualmente. Lo que estaba haciendo. Gedeón. Ocultando el trigo. La palabra. De Mariano. Para que Mariano. ¿Qué cosa? Escondiendo el trigo de Mariano. Para que Mariano. No lo destruya. ¿Qué pasa? Puse el ejemplo. De José. Vuelvo a José. Ahora aplico a José. José duró. Amado. Duró. Siete años. Guardando trigo. Y almacenando trigo. Y cuando hubo hambre. Siete años. José. Tenía trigo. Para los siete años. Porque hizo. Reservación. ¿Han oído lo que es. Proverbios. De la hormiga. Ay. Como Dios. Reprenden. Proverbios. A los perezosos. Óyeme. Estábamos en Costa Rica. Viendo a los. Ese animal. A los perezosos. Ay madre mía. Para. Para moverse. Le piden permiso. ¿Usted cree que es un muñequito. Que está. Y. Y en Proverbios. Se golpea mucho. A. A los perezosos. Porque los perezosos. Hoy no puede ir a la iglesia. Porque va a llover. A ver lo que dice el weather. Lluvia. Justamente a las siete. Y es a la hora del culto. Y eso se resuelve. Con una sombrilla. Y con un corazón. Que quiera alabar a Dios. Amén. El perezoso. Está viendo. Ay. No puedo ir a la iglesia. Porque ahí hay un león. Un león. Y dice. Oh perezoso. Aprende de la hormiga. Que todo el verano. Se pasa. Llevando provisión. Habito a las hormiguitas. Cuando van. Y lo meten en su cuevita. Usted no la va a ver en invierno. Tienen ahí abajo alimento. Porque yo estaba hablando espiritualmente. Haga como Gedeón. Guarde trigo. Cuando todo el mundo tenía hambre. En la casa de Gedeón. Había trigo guardado. Sobre todas las cosas. Guarda tu vida. Guarda tu alma. Guarda la provisión. Y ahora se va a leer varios textos. El primero. Salmo 119. 111. Ahí es rapidito. Salmo 119. 11. Para que veamos. La sabiduría de Gedeón. Miren lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. ¿Dónde se guarda la palabra? En mi corazón he guardado tus dichos. Miren, miren. El agar. El agar. Donde se sacude el trigo. Es el corazón. En la adoración. Es el altar. En la adoración. Es el altar. En la palabra. Es el almacén. El alfolí. Donde guardo mi reserva. Para que nadie me la toque. Entonces cuando llega la tentación. En mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar. Llega. Llega entonces. Madian. Entonces yo tengo provisión. Yo tengo provisión. Porque yo guardé. En el almacén. De mi vida. Yo guardé. En mi corazón. La palabra del Señor. Y va a llegar el día. Que vamos a tener que depender. De todo lo que guardamos. En el corazón. Darle un aplauso al Señor. Y yo siento proféticamente. Que Dios. Está predicándonos. Este mensaje. Como una advertencia. Porque aquí vienen días. Dice el Señor. Jehová. En los cuales. Va a haber hambre en la tierra. Pero no va a ser hambre de comida. Va a ser hambre de la palabra. Del Señor. Dios probó a la iglesia. Por medio de la pandemia. Todos los pastores dijeron. Perdimos un montón de gente. Que no volvieron. Aquí también. Gente que no volvió. Nunca más. La pandemia los acabó. Y no fue porque se murieron. Murieron espiritualmente hablando. Que el Señor los traiga. Otro texto. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 31. La ley. De su Dios. Está en su corazón. Está hablando del justo. La ley de su Dios. Está en su corazón. Por tanto. Sus pies. No resbalarán. La palabra de Dios. Está en su corazón. Allá dice. Que no peca. Porque la palabra. Como reserva. Levita. La tentación. Y sale victorioso. Contra Madian. Y aquí no resbala. Hay cristianos. Que parece que están. En una pista de hielo. Su. Su. Y no salen del suelo. Como yo. Que. Mi esposa me quiso enseñar. Cuando recién casado. Yo andaba ahí. En el hielo. Con ese. Y agarrado. De la cinta. Nunca aprendí. Y constantemente. Me tenía. Me tenía. Me tenía que levantar. Del piso. Así hace. Ahí hay muchos cristianos. Pero cuando usted tiene. Como Gedeón. La palabra guardada. En su lagar. Que es el corazón. Sus pies. No van a resbalar. Otras palabras. Usted no va. Cuando vengan a devastar. Usted va a tener reserva. Escuchen consejo. La mejor. Manera. De vencer a Madian. Es guardando el alimento. Donde él no pueda destruirlo. El lagar es tu corazón. Dale aplauso al Señor. Guau. Y ahora. El Señor me dio una revelación. Aquí. Con un pasaje de la Biblia. Muy conocido. Pero que yo vi algo. Lucas 2. 15 al 19. Lucas 2. 15 al 19. Dice así. Sucedió que cuando los ángeles. Se fueron de ellos. Al cielo. Los pastores. Se dijeron unos a otros. Pasemos pues. Hasta Belén. Y veamos. Esto. Que ha sucedido. Y que el Señor. Nos ha manifestado. Fue cuando los ángeles. Aparecieron. Gloria a Dios. En las alturas. Y le dijeron. Que había nacido. En la ciudad de David. Un salvador. Que era Cristo el Señor. Y dice. Vinieron pues. Apresuradamente. Y hallaron. Y hallaron a María. Y a José. Y al niño. Acostado. En el pesebre. Y al verlo. Dieron a conocer. Lo que. Se les había dicho. Acerca del niño. O sea. Le contaron a María. Y a los que estaban allí. Lo que. Los ángeles. Dijeron. Acerca del niño. Y miren ahora. Lo que sigue diciendo. Y todos. Los que oyeron. Yo creo que me paren ese texto. Que no. Después que lo le déjenlo ahí. Y todos. Todos. Los que oyeron. Se maravillaron. De lo que los pastores. Les decían. Se maravillaron. Si. Muchos ángeles. Cantaron. Ustedes los escucharon. Y que. Y que. Y que les dijeron. Que vengamos aquí. Que íbamos a encontrar al niño. Esto es maravilloso. Glorioso. Que mensaje. Que revelación. Que visión. Estaban. Maravillados. Atónitos. Perplejos. Wow. Wow. Que gol. Wow. Pero escuchen. Lo que sigue. Pero. Ese pero. Quiere decir. Que María. Era diferente. A los que se maravillaron. Pero. María. Guardaba. En su lagar. Todas las cosas. Meditándolas. En su corazón. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. En la iglesia. Hay mucha gente. Maravilladas. Y hay otros. Como María. Que cada palabra. La rumian. Como la vaca. Y usted la vende. La gente que solamente. Se asombra. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito. Se le va. El sacudón. Y se van. La fe. Es reflexiva. No impulsiva. María. Guardaba. En mi corazón. He guardado. Tus dichos. La ley de Jehová. La guardaba. En el corazón. En el almacén. Ahí. No puede entrar. Madian. Madian. No puede entrar aquí. Ahí. Pero María. Meditándolas. En su corazón. Qué hermoso es. Los cristianos. Que meditan. Wow. Lo que Dios dijo. Esto es demasiado. Yo escucho hermanos. Que dicen. Pastor. Ese mensaje. Lo he escuchado. Como cinco veces. Digo yo. Wow. Qué interés. Tienen. Cinco veces. Escuchando un mensaje. Han leído el libro. Cinco. Siete. Veces. Wow. Qué interés. Wow. Esa gente. No serán víctimas. A estos. Nunca. Madian. Nunca prevalecerá. Contra gente. Que sean como María. Nunca. Nunca. Saben almacenar en el corazón. Meditando estas cosas. ¿Entienden la diferencia entre maravillarse y guardar y meditar? Wow. Ahí están los dos tipos de cristianos. Los que se maravillan. Saltan. Brincan. Celebran lo que dijo Dios. Se van. Y se les olvidó. Hay gente que guarda el alimento aquí en mi casa. Y meditan. Están. Meditar es rumiar. Volver a masticar. Lo devuelven como la vaca. Y lo vuelven a la boca. Lo tragan de nuevo. Lo tragan otra vez. La palabra de Dios es digna de ser rumiada y siete veces digerida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Aleluya. Escuchen ahora. Escuchen ahora. Vamos a número 25. Números capítulo 25. Vamos a ver aquí. Ahora voy a entrar. Estamos viendo cómo devasta y destruye Madian. La palabra, el alimento. Ahora vamos a ver cómo destruye la adoración en tu vida. Que es parte del alimento espiritual. Vamos a verlo rapidito porque no tengo tiempo. Números 25 del 1 al 16. Voy a leer los primeros versículos para que ustedes vean. Moraba Israel en Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Se llamaba ese lugar Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés. Toma todos los príncipes del pueblo. Y ahorcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel. Matad cada uno aquellos de los cuales. Dice de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Para tomar mujeres y fornicar. No solamente fornicación física. Sino que adoraban a sus dioses. He aquí un varón de los hijos de Israel vino. Y trajo una madianita a sus hermanos. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Párate ahí. Cuando todo el mundo estaba llorando. Por lo que Dios estaba haciendo. Matando a los príncipes y todo. Indignado. Porque fue en el desierto. Después de ver tantas cosas. Entonces vino esta sinvergüenza. Que era un príncipe de Israel. Y tomó a una princesa madianita. Y delante de todos. La metió en su tienda. En su hotel. En su motel. Para vivirla. Sigamos leyendo. Una que. Ay cuidado príncipe. Con meter una madianita en tu tienda. Y lo vio Fines. Hijo de Eliazar. Hijo de sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación. Y tomó una lanza en su mano. El celo de Jehová. Contra madian. Y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alanceó a ambos. Al varón de Israel. Y a la mujer. Por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Seguimos rápido. Y dice. Y murieron de aquella mortandad. Veinticuatro mil. Wow. Entonces Jehová habló a Moisés. Diciendo. Fines. Hijo de Eliazar. Hijo del sacerdote Aarón. Ha hecho apartar mi furor. De los hijos de Israel. Llevado del celo de entre ellos. Por lo cual yo. No he. Consumido. En mi celo. A los hijos de Israel. Por tanto diles. He aquí. Yo establezco mi pacto de paz con él. Como sacerdote. El sacerdote debe tener celo por Dios. Contra madian. Y tendrá él y su descendencia. Después de él. El pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por su Dios. E hizo expiación. Por los hijos de Israel. Seguimos. Y el nombre del varón. Que fue muerto. Con la madianita. Era Finri. Hijo de Salo. Jefe. De una familia. De la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer. Madianita. Muerta. Era Cosbi. Hija de Sur. Príncipe. De pueblos. Padre de familia. De Madian. Jehová habló a Moisés. Diciendo. Atención. Atención aquí. Miren lo que dijo. Hostigad. A los madianitas. Y eritlos. Esta es una palabra para ti iglesia. Dios dice. Hostigad. A los madianitas. Y eritlos. Dígalo conmigo. Hostigad. A los madianitas. Y eritlos. Dígalo otra vez. Hostigad. A los madianitas. Y eritlos. Dime un aplauso. ¿Sabe lo que significa? Esta palabra en hebreo. Hostigad. Se traduce. Estorbar. Estorba. A los madianitas. Restringir. Restringe a los madianitas. Afligir. Aflige a los madianitas. Angustiar. Aflige a los madianitas. Hostigar. Hostiga a los madianitas. Arrojar. Tíralo afuera a los madianitas. Rival. Le cara a la guerra a los madianitas. Adversario. Sé enemigo. Sé enemigo. Sé enemigo de los madianitas. Y significa encerrar. Enciérralo. Antes que ellos te encierren a ti. Escuchen. Pasemos al capítulo 31. Número 31. Comenzamos con el 1. Rapidito. Porque yo quiero que ustedes vean algo ahí. Cuando Moisés. Se iba a despedir. Que ya Dios le dijo que iba a morir. Miren la última instrucción. Después de elegir a Josué y todo. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Haz la venganza. De los hijos de Israel contra los madianitas. ¿Qué les dijo? Haz la venganza. Hostígalo. Destrúyelo. Aquí dice. Haz la venganza. Van a ver por qué la venganza. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. O sea, te voy a llevar al cielo. Sigue. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo. Armaos. Amanecer de la esperanza. Armaos. La iglesia que me está escuchando a las naciones. Armaos. Dios dice que hay que hostigar. Destruir y vengarse de los madianitas. Que no destruyen el alimento espiritual. Armaos. Algunos de vosotros contra. Para la guerra. Vayan contra Madian. Y hagan la venganza de Jehová. En Madian. Madian. Hagan la venganza de Jehová contra Madian. Seguimos leyendo. Mil de cada tribu. De todas las tribus de los hijos de Israel. Y enviaréis a la guerra. Doce mil varones. Gobierno. Así fueron dados. De los millares de Israel. Mil por cada tribu. Doce mil. En pie de guerra. Y Moisés. Los envió a la guerra. Mil de cada tribu envió. Y Fines. Hijo de sacerdote Eleazar. Fue a la guerra. Con los vasos del santuario. Y con las trompetas en su mano. Para tocar. Párense ahí. Porque yo no tengo mucho tiempo hoy. ¿Qué se llevaron a la guerra? ¿Qué se llevaron a la guerra? Vasos y trompetas. ¿Cómo destruyó Gedeón? Con vasijas y trompetas. ¿Cómo se destruye Isra a Amadeán? Con vasijas y trompetas. Es una casualidad. Que aquí. Lo mismo que Gedeón. Terminaremos allá con Gedeón. Aquí solamente para que ustedes vean algo. Fue a la guerra. Con los pasos del santuario. Y con las trompetas. En su mano. Para tocar. Sigan. Y pelearon contra Amadeán. Como Jehová. Lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos. A los reyes de Amadeán. Ebi. Riquem. Sur. Ur. Reba. Cinco reyes de Amadeán. Acaben con ellos. También a Balaam. Hijo de Beor. Mataron a espada. ¿Saben por qué lo mataron? Miren lo que sigue. Y los hijos. ¿Ese es el que sigue? Y los hijos de Israel. Llevaron cautivas. A las mujeres de los madianitas. Y a sus niños. Y todas sus bestias. Y todos sus ganados. Y arrebataron todos sus bienes. Sigue. El 16. He aquí. Por consejos de Balaam. Ellas fueron causa. De que los hijos de Israel. Prevaricaran contra Jehová. En lo tocante a Baal. Peor. Por lo que hubo mortandad. En la congregación de Jehová. En otras palabras. Escúchame lo siguiente. Para que entiendan. Uh. Yo no tengo el tiempo. Tengo todos los textos ahí. Cuando. El rey de Moab. Quiso maldecir a Israel. Y quiso buscar a Balaam. Dice que fue primeramente. A los ancianos de Madian. Y dijo. Este pueblo va a acabar conmigo. Y fueron los madianitas. Que mandaron a buscar a Balaam. Y ahora. Es. ¿Tú sabes cuál es el consejo de Balaam ahí? Balaam. Cuando no pudo maldecir a Israel. Le dijo. Te voy a decir. Que tú puedes hacer con este pueblo. Para vencerlo. Miren. Un texto más que. Dices. Apocalipsis 2.14. Ahí lo dice. Apocalipsis 2.14. Habla de esto. Miren lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí. A los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balaam. A poner tropiezo. Ante los hijos de Israel. A comer cosas sacrificadas. A los ídolos. Y a cometer fornicación espiritual y natural. Entonces. Escuchen. Escuchen ahora. Los madianitas. Fue que fueron a buscar a Balaam. Y cuando. Balaam. No se pudo ganar la recompensa. Porque Dios se le cayó la boca. Entonces. Miren el consejo que le dio. A rey de Moab. Le dijo. Mira. Este pueblo. Tú no lo. Es un pueblo bendito. Y tú no. Y no se puede maldecir. Pero te voy a decir. Cómo. Tú lo vences. El consejo de Balaam es. Que le dijo. Mira. Este pueblo. Dios se le prohibió. Que adoren otros dioses. Qué malvado. Si ustedes lo llevan a adorar otros dioses. Y Dios se le prohibió casarse con mujeres. Que no sean de Israel. Si ustedes logran ambas cosas. Dios va a ser su enemigo. Y están destruidos. Ese maldito consejo de Balaam. Y fueron los madianitas. Los que fueron a buscar a Balaam. Pero miren ustedes. Que los madianitas. También. O sea. Además. De destruir la palabra. En nosotros. Destruyen la adoración. En nosotros. Y nos quieren prostituir. Para que cometamos fornicación espiritual. Ese es el espíritu. Que hay. En Madian. Ahora. Yo entro a la parte final del mensaje. Porque no tengo tiempo. Tristemente. Todo es que tendría que ser predicado. Como en tres mensajes. Pero no tengo el tiempo ahora. Escuchen. Ya ustedes vieron aquí. Yo quiero que ustedes vean algo. Lo voy a decir con mis palabras. Lo voy a decir con mis palabras aquí. Para que ustedes lo entiendan. Porque es un incidente muy conocido. En el capítulo 7. Del 9 al 14. De. Ahora de jueces. Jueces. Donde estamos estudiando de Gedeón. Sucede que Gedeón. Está asustado. Y le dice a Dios. Que le moje el vellón. Y se lo seque. Y estaba en esa incertidumbre. Porque. Tenía miedo. Entonces Dios le dijo. Ven. Coge a tu. A tu escudero. Le dice Dios. Toma tu escudero. Busquen ahí. El texto. Jueces 7. 9 al 14. Especialmente. Versículo 14. Y. 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 Y va con el escudero. Al campamento. De Madián. Y estando allí. Porque Dios lo llevó. Mira. Te voy a llevar ahí. Para que tú veas. Cuando él está allí. Con su escudero. Él oye. Ellos están dormidos. De noche. Y oye. Que uno le dice al otro. Oye. Yo tuve un sueño. Anoche. Que sueño. Bueno. Yo. 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 Soñé. Que de Israel. Él salió un pan. De cebada. Y venía rodando. 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 Y golpeó la tienda. De Madián. Miren lo que dice. Versículo 14. 7. 14. Y su compañero. Respondió. Y dijo. Esto es. No otra cosa. Si no la espada. De Gedeón. Le hace el versículo anterior. Cuando llegó Gedeón. Es aquí. Que un hombre. Estaba. Contando a su compañero. Un sueño. Diciendo. Y aquí. Yo soñé un sueño. Y veía un pan de cebada. Que rodaba. Hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda. Y la golpeó. De tal manera. Que cayó. Y la trastornó. De arriba abajo. Y la tienda cayó. Ahora miren la interpretación. Del otro. Y su compañero. Respondió. Y dijo. Esto es. No es otra cosa. Sino la espada de Gedeón. Hijo de Joás. Varón de Israel. Dios ha entregado. En sus manos. A los Madianitas. Con todo el campamento. Ahora dame tu atención aquí. ¿Por qué. Elige Dios. Un pan de cebada. El pan de cebada. Era el pan de los pobres. Miren que no dice trigo. Lo que estaba guardando. Y sacudiendo. Gedeón. Era el trigo. Pero este es pan de cebada. Pan de cebada. Es pan. De los pobres. ¿Se acuerdan? El niño que tenía cinco panes de cebada. Era pan de los pobres. Solamente los pobres. Comían pan de cebada. Y Dios. Dios elige. Un pan de cebada. Y miren lo que yo recibo de Dios. Como Madian. Había empobrecido a Israel. Quitándole todo el alimento. Dice Dios. Con la misma pobreza. De Israel. Yo te voy a destruir. Y ese pan de cebada. Ese pan de cebada. Representaba a los agricultores. De Israel. Que ellos habían empobrecido. Y saben lo que yo veo acá. Que Dios tomó. Lo pobre de Israel. Para destruir a Madian. En otras palabras. Tú has destruido. La riqueza de Israel. Que es la. Que es la siembra. Y la cosecha. Ahora. Esa misma pobreza. Te va a destruir. Porque Dios. Escuchen. Dios. Toma. Lo pobre. Lo vil. Lo menopreciado. Dice. Para destruir. A lo que es. A fin de que nadie se jacte. En su presencia. Porque dice. Que lo débil de Dios. Es más fuerte que los hombres. Dice Pablo. Amén. Lo. Necio. De Dios. Es más sabio que los hombres. Y Dios tomó entonces. Lo pobre. Porque habían empobrecido de Israel. Y destruyó. A Malek. Destruyó su tienda. Destruyó su tienda. Yo soy ese pan de cebada. Y tú eres ese pan de cebada. En otras palabras. Si. Óyelo bien. La aplicación. Si Madian. Ha destruido. Todo el alimento espiritual. De tu vida. Pero solamente te queda. Un pan de cebada. Sácalo. Es suficiente para destruir a Madian. Aleluya. Dios solamente necesita. Recuerda Jesús. Si vuestra fe. Fuese. Fuese como un grano de mostaza. Le puede decir a ese monte. Que se quite. Ustedes no necesitan. Que yo le aumente la fe. Si no usen lo poco que yo le he dado. Amén. Y si un. Y si un granito de fe. Puede mover una montaña. Un pan de cebada. Que representa. Lo más mínimo de un pobre. Con ese pan de cebada. O no tomó Jesús. Cinco panes de cebada. Y alimentó a cinco mil. Aleluya. Cinco panes de pobre. Alimentó a cinco mil. Aleluya. Wow. Dios no necesita. Espada ni ejército. Con lo poco de Dios. Es suficiente para destruir. Los muchos del diablo. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. 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 Alaba a los que Él vive. Alaba a los que Él vive. Ahora van a entender. Por qué hay que llevar vasijas. Y trompetas. Contra Madian. Vamos a seguir leyendo. Jueces 7.16. Después que Él vio. Oyó el sueño. Dice. Y repartiendo. A los trescientos hombres. Entre esos cuadrones. Dio a todos ellos. Trompetas en sus manos. Y cántaros vacíos. Conteas. Ardiendo. Dentro de los cántaros. Wow. Escuchen. ¿Por qué Dios necesitaba. Los cántaros vacíos. Óyelo bien. Porque lo quería llenar de fuego. En otras palabras. En otras palabras. Tú tienes que estar vacío. Para que el fuego del espíritu tuyo. Por dentro. Sea arma poderosa. Contra todo mal. En el día del Pentecostés. Llama de fuego. Cayeron sobre sus cabezas. La vasija tiene que estar vacía del yo. Y llena del fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Dile a Madian. Tú has venido. A devastar nuestros campos. Y nosotros. Trescientas vasijas. Llenas del fuego del Espíritu. Como un pan de cebada. Destruiremos. Y quemaremos a. Amadeán. Amén. Ahora. ¿Por qué trompetas en sus manos. Y cántaros vacíos. Ardiendo dentro de los. De los cántaros. ¿Por qué trompetas? Las trompetas representan. Lo que tú proclamas. Y tú proclamas la palabra de Dios. La trompeta tenía que dar sonido cierto. La trompeta. Los profetas tenían una trompeta. Trompeta. Para despertar. Trompeta para reunir. Como el sofá. Trompeta representa el mensaje. Lo que Dios anuncia. Con la trompeta. Cuando Cristo venga. Con voz de arcángel. Y trompeta de Dios. Va a anunciar. Que a los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Y que todos van para el cielo. La trompeta. Siempre anuncian algo. Y saben ustedes. De lo que anuncian. Esas 300 trompetas. Que Amalek. Está destruido. Ja, ja, ja. Y ustedes dirán. Pastor. Usted se inventó eso. Y dicen. No. Yo no invento. Cuando Dios va a revelar. Mira lo que sigue diciendo. Y les dijo. Miradme a mí. Y haced como hago yo. Y aquí. Que cuando yo llegue. Al extremo del campamento. Haréis vosotros. Como hago yo. Yo tocaré la trompeta. Y todos. Lo que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis. Entonces las trompetas. Alrededor de todo el campamento. Y diréis. Miren lo que va a decir la trompeta. Por Jehová. Y por Gedeón. Ja, ja, ja. Ahora te van a decir. Y por qué. Y por qué. Ese mensaje. Y por qué. Ese mensaje. Y por qué. Ese mensaje. Ah. Pues entonces. Vamos a leer. Ese fue el mensaje. Que Dios le dio a Gedeón. Jueces 6. 11 al 14. Verán. Que ese fue el mensaje. Que Dios le dio a Gedeón. Y él lo convirtió. En el mensaje. De la trompeta. Miren lo que dice. 6. 14. Vino el ángel. De Jehová. Y se sentó. Debajo de la. Encina. Que está. En Ofra. La cual era. Dejoaz. Abier. Ferita. Y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo. En el lagar. Para esconderse. De los madianitas. Siguen. Y el ángel de Jehová. Se le apareció. Y le dijo. Varón. Dice. Jehová está contigo. Varón es forzado. Y valiente. Párense ahí. Escuchen. Varón es forzado. Y valiente. Ese hombre. Estaba muriendo de miedo. Estaba escondido. Con sabiduría. Guardando el trigo. Pero escondido. Pero Dios. No te llama. Como tú eres. Sino. Lo que él va a hacer. A través de ti. Dios. Dios no ve lo que somos. Sino lo que haré. Lo que somos. Después que él obra. En nosotros. Entonces. Lo está llamando. En el futuro. Varón. Es forzado y valiente. Y escuchen. Miren. Miren la respuesta. De Gedeón. Y Gedeón. Le respondió. Ah. Señor mío. Si Jehová. Está con nosotros. ¿Por qué nos ha. Sobrevenido todo esto? Y dónde están. Todas sus maravillas. Que nuestros padres. Nos han contado. Diciendo. No nos ha. Dice. Que voy a decir. No nos ha. No nos ha. No nos ha. Acogido. De Egipto. Y ahora. Jehová. Nos ha. Desamparado. Y nos ha entregado. En manos de los marianitos. Apárense ahí. Esa es la actitud. De una persona. Cuando. Le devastan. Todo el alimento. Crea. Como yo dije. Pesimismo. Incredulidad. Impotencia. Se sienten. Abandonados. Y desamparados. Porque. ¿Cuántas veces. Nos hemos sentido así? Ahora miren. Lo que sigue diciendo. Y mirándole Jehová. Lo miró fijamente. Y le dijo. Ve. Con esta tu fuerza. No tenía ninguna. Era la de Dios. Ve. Con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel. De la mano de los marianitas. No te envío yo. ¡Ja! ¡Ja! No te envío yo. En otras palabras. En otras palabras. Yo te llamo valiente. Porque yo te voy a dar mi valentía. Yo te llamo fuerte. Porque yo te voy a dar mi fortaleza. Y no es con tu fuerza. Que tú vas a vencer a Amadeán. Sino con mi fuerza. Aleluya. Ahora. Ahora. Ahora entienden. Cuando Gedeón le dio los trescientos. Iban con. Iban con. Trescientas vasijas. Encendidas. Con el fuego del espíritu. Entonces. Con la trompeta. Dijeron. Por Jehová. Y Gedeón. Es lo que dice ahí. Tú lo vas a hacer. Con mi fuerza. Yo. Voy a estar contigo. Y el mensaje era. Tú. El débil. El que está. Amedrentado. Escondido. No te envío yo. El que te envía. No te dará el poder. El que te envía. No te va a dar la victoria. Y entonces las trescientas trompetas. Decían. Con la espada de Gedeón. Y con la espada de Jehová. No te mando yo. Dice Jehová. Toca la trompeta hermano. Toca la trompeta hermano. Amén. ¿Qué dice la trompeta? ¿Qué dice la trompeta? ¿Qué dice la trompeta? ¿Qué dice la trompeta? Hostigar. Destruir a Madian. Destruir a Madian. Descarrele la guerra a Madian. Iglesia. Descarrele la guerra a Madian. Véngate de Madian. Con la espada de Jehová. ¿Y cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? La espada es la palabra de Dios. Con la espada de Gedeón. Y eso fue lo que Dios proclamó. Jehová me prometió que con su fuerza yo voy a salvar a Israel. Con la mía que es la de él. Yo no tengo ninguna. Con la de él en mí. Yo voy a salvar a Israel. Es con la fuerza. Y yo quiero que pase al altar. Y vamos a cantar. El cántico de Jehová. Shalom. No te envío yo. Dice Jehová. No te envío yo. Dice Jehová. Tiene que nacer en nosotros hermanos. De nuevo. Coraje. Determinación. Hay que destruir el enemigo. Dios necesita los 300. 200 Gedeones. Encendidos por dentro. Vacías e incendidas. Vacías. De su ego. De su yo. Confiando en Jehová. Y con. Cada uno con su trompeta. Proclamando. ¿Qué fue lo que está proclamando? Lo que Dios le prometió a Gedeón. Eso es lo que proclamaban con las trompetas. Lo que Dios le prometió a Gedeón. Por eso Gedeón dijo. Por Jehová. Y por Gedeón. Porque yo lo haré contigo. Le dijo. No te envío yo. No te envío yo. El que te envía. Es que te va a dar la victoria. No te envío yo. No tengas miedo. Te envío yo. Te elegí yo. Aleluya. Amén. Yo voy a orar. Y luego vamos a cantar la canción. Extiende su diestra en el nombre de Jesús. Ora conmigo. Padre en el nombre de Jesús. Ya todo está dicho. Todo está dicho ya Padre. Ahora Señor Dios del cielo y de la tierra. Si tú revelaste esta palabra. Y tú la elegiste para esta ocasión. No es para simplemente revelar la situación. De cómo Madian está destruyendo. Los sembrados, las ovejas, los bueyes y los asnos. Para devastarnos y empobrecernos. Sino que tú nos enseñaste cómo vencer a Madian. Hostigándolo. Vengándonos. Entrando a la tienda y traspasando a la Madianita. Destruyendo Señor. Encendidos como vasijas llenas de fuego. Y proclamando con trompeta lo que tú has prometido. Tú has prometido victoria para tu iglesia. Tú has prometido Señor. Enseñorearte. Y pisar a los enemigos. Y tú dices resistir al diablo. Y huirá de vosotros. Y al diablo se le resiste. Firmese en la fe. Proclamamos Señor. Que todos los enemigos están vencidos. Pero arremetimos hoy contra Madian. Nunca más Madian. Va a destruir el sembrado de Dios. Nunca va a destruir los esfuerzos. Hechos para sembrar y cosechar. Nunca va a destruir los frutos. Del trabajo que hemos hecho en Dios. Porque hoy nos levantamos en el nombre del Señor. Nos llenamos del fuego del Espíritu. Llenamos nuestros corazones. Nuestras vasijas del fuego del Espíritu. Y proclamamos con trompeta. Que Jesucristo es el Señor. Que la victoria ya está ganada. Y que vamos a aplicar la victoria. Y proclamamos lo que tú has prometido a la iglesia. Y es. Hoy haremos serpientes y escorpiones. Y nada nos dañará. Y ningún poder. Ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá. Porque somos los siervos de Jehová. Amén. Destruita Madian. Destruita Madian. Destruita Madian. Proclámalo. No te envío yo. Escucha iglesia. Escucha. Escucha iglesia. Óyelo. Es una orden. Hostigar. Destruir. No te envío yo. ¿Quién no se está mandando a destruir a Madian? No es Dios. Con su fuerza. Con su poder. Con sus recursos. Con la misma palabra. Con el pan de cebada. Dalo aplauso al Señor. Amén. Ahora cantemos como nunca. Jehová Shalom. Entendiendo. Aleluya. Esforzado y valiente Gedeón, no temas porque yo estaré conmigo. Contigo. Y derrotarás a tus enemigos. Como hoy solo ofrezco. Gedeón. No te envío yo. No te envío yo, dice el santo de Israel. No temas sobre ti, sea la paz. Oh, sí. Oh, sí. Valor esforzado y valiente Gedeón. No temas porque yo estaré contigo. Y derrotarás a tus enemigos. Como hoy solo ofrezco. Y derrotarás a tus enemigos. Jehová Shalom. Jehová Shalom. Tú eres la paz sobre mí. Eres mi fuerza y esperanza en vivir. Me llenas todo el corazón. Me das aliento. Cerca de ti me fundes paz en todo tiempo. Jehová Shalom. Tú eres la paz sobre mí. Eres mi fuerza y esperanza en vivir. Me llenas todo el corazón. Me das aliento. Cerca de ti me fundes paz en todo tiempo. Amén. Reconestar tu fuerza y salvarás a Israel. De mano de los madianitas. No te envío yo, dice el santo de Israel. No temas, sobre ti sea paz. Oh, sí. Valor esforzado y valiente Gedeón. No temas porque yo estaré contigo. Y derrotarás a tus enemigos. Solo hombre. Solo hombre dice Dios. Oh, Shalom. Oh, Shalom. Oh, Shalom. Tú eres la paz sobre mí. Eres mi fuerza y esperanza en vivir. Me llenas todo el corazón. Me das aliento. Cerca de ti me fundes paz en todo tiempo. Oh, Shalom. Tú eres la paz sobre mí, tú eres mi fuerza y esperanza divina Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Amén Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Pero más allá loco eres, la paz sobre mí Tú eres mi fuerza y esperanza divina Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Amén Llenas todo el corazón, me das aliento Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Pero más allá loco eres, la paz sobre mí Tú eres mi fuerza y esperanza divina Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Amén Tú más allá loco eres, la paz sobre mí Tú eres mi fuerza y esperanza divina Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Tú más allá loco eres, la paz sobre mí Tú eres mi fuerza y esperanza divina Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Amén Tú más allá loco eres, la paz sobre mí Tú más allá loco eres, la paz sobre mí Tú eres mi fuerza y esperanza divina Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Pero más allá loco eres, la paz sobre mí Tú eres mi fuerza y esperanza divina Llenas todo el corazón, me das aliento Cerca de ti, ven y un despacio en todo el tiempo Amén Aleluya Hostigada Madian Destruida Madian No hay nada que Madian tema más Que una vasija llena del fuego del Espíritu Tocando la trompeta de lo que Dios dijo Eres el pan de cebada Dale aplauso al Señor Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 Gracias.